Ahora que ya se vino la nueva season de The Fear Descendants nos dan justamente esto que tenemos aquí que es un refuerzo de inversión que es como las ramas típicas de los juegos en donde vas a poder meter mejoras y este refuerzo de inversión pues prácticamente tú lo vas a poder conseguir en las misiones o derrotando colosos por así decirlo titanes como ustedes quieran llamarlo y pues bueno sinceramente es una ramificación de habilidades por ejemplo tenemos la ramificación de caza que dice que pues prácticamente el aumento de biodensidad tenemos membranas partículas asignas de alta densidad tenemos desfibrilación invertida tenemos adrenalina de vacío y tenemos identificar una fuente de energía prácticamente todas estas ramificaciones ustedes las van a ir desbloqueando conforme utilicen su energía restante de su descendiente ok por ejemplo nosotros tenemos el aumento de la biodensidad que al derrotar a un enemigo otorga un aumento de biodensidad aumento de biodensidad puntos de salud máximo más un 4.7% defensa durante 30 segundos tenemos membrana de partículas asignas de alta densidad tras recargar otorga membrana de partículas asignas de alta densidad que resistencia al fuego y nos da coste de habilidad más 1.1% tenemos desfibrilación invertida si te golpean con un nivel de punto de salud igual o inferior al 10% y no mueres otorga desfibrilación invertida ok que dice gasta todos los puntos m los pm para recuperar la cantidad de puntos de salud proporcionar la cantidad de puntos de magia gastada cuando se activa el efecto garantiza la recuperación de punto de salud entre el 20% del 50% ok ese es bastante conveniente tenemos supervivencia que si el nivel de puntos de salud es igual inferior al 20% en la batalla de interceptación otorga adrenalina vacío que quiere decir velocidad de todos los movimientos 20% ataque de armas de fuego menos 32% y ataque explosivo de 32% durante 3 segundos eso dice que te da vida pero te quita te quita potencia de fuego tenemos temporada que dice durante la invasión de la orden de la verdad otorga identificar fuentes de energía provoca un disparo adicional al disparar a las úlceras acopladas al contenedor de h con un arma de fuego prácticamente es una ramificación de todo lo que lo que vendrían siendo habilidades extra en mi caso me iría muy bien este aumento de biodensidad yo que soy tanque a boni le vendría muy bien lo que es recuperación porque pues sus puntos de salud son bastante bajos y sus puntos de defensa temporada no creo que sirva tanto al menos para mí y adrenalina de vacío velocidad todos los movimientos al 20% funcionaría pero te quitaría mucho de tu ataque explosivo y tu arma de fuego entonces yo como tanque me voy a ir por casa entonces aquí listo y justamente la energía restante aquí en este caso con energía restante nos dice cuántos puntos tenemos de energía restante en este caso pues nosotros podemos ir los adquiriendo siempre y cuando pues tengamos tengamos completadas las misiones y obviamente estas ramificaciones pues van subiendo por ejemplo ahorita que ya lo tendría nivel 2 en lugar de tener un puntos de salud máximo en este caso nos da escudo máximo de 3.3% defensa y defensa de 0.09 durante 30 segundos ok entonces pues prácticamente con esto vamos a empezar ramificaciones nuevas y a potenciar habilidades que tal vez tengamos por descendiente entonces pues para que estén atentos van a y aprendan a utilizar estas madres estamos explorando todo lo de la season 1 entonces chequen la bandita chequen